y nunca he tenido facebook ovnis si yo audicione para el programa de univision nuestra belleza latina y tengo tatuajes a lo mejor los tengo y ustedes no lo pueden ver si escuchas y un demo una cosa una bachatica yo soy virgen hola chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal yo soy dilcia por si aún no me conoces y esto es dilcia glam y hoy vamos a hablar de mí no le voy a dar ningún tutorial de maquillaje del pelo nada de eso ya que les enseño muchas de las cosas que yo hago de belleza y todo eso a lo mejor les interese algunas cositas de mí y quieran saber más acerca de esa chica pelirroja que les muestra cómo se hace el pelo y cómo se maquilla y todo eso entonces por eso decidí hacer este tag que son 50 cosas sobre mí y vamos a comenzar inmediatamente espero que se entretengan agarren sus palomitas de maíz y empecemos de inmediato con la número uno mi segundo nombre es maciel como les dije mi nombre es dilcia por eso mi canal se llama dilcia glam pero mi segundo nombre es masión o sea que es dilcia maciel así que si escuchan hablar a alguien que me conoce por ahí dice porque maciel esto y lo otro beca tú no está hablando de dilcia si soy yo dilcia maciel mi postre favorito es el muffin de chocolate pero de chocolate triple chocolate calientito con helado de vainilla me encanta eso yo me lo puedo comerlo de postre no de escena otra cosa sobre mí la tercera es que admiro muchísimo a las azafatas si a las hermosas yo las admiro muchísimo porque son meseras realmente y todo eso por estar entrenadas para también estar en situaciones de peligro y de emergencia y no es fácil estar un avión el día entero para arriba y para abajo aterrizo despego sea mi respeto para ustedes las aeromosas las azafatas yo no podría otra cosa sobre mí en mi corta vida sin mi corta vida yo que soy una quinceañera me pintado el cabello de rubio me lo pintaba de negro a pesar de que es mi color natural encima de eso me pintaba el pelo de negro para que se viera a sabache me hacía mechas rubia es decir rubio en negro y ahora rojo ellos son los únicos colores que he tenido en mi pelo vamos con la siguiente soy muy ansiosa yo soy demasiado ansiosa chicas no es que sufra de ansiedad porque ese es otro tema pero yo soy muy ansiosa es decir si tengo vamos a suponer una entrevista de trabajo o una entrevista importante por ejemplo cuando mi ciudadanía yo estaba ansiosa el día anterior yo no puedo dormir yo no pude comer hasta que pasó eso soy muy ansiosa pero no sufro de ansiedad gracias a dios eso es un problema porque es un poquito más complicado pero si tengo dejo de comer de dormir hasta que no pase eso será porque la otra cosa que no saben de mí es que soy muy responsable a lo mejor por eso es que soy muy ansiosa entonces soy muy responsable no es que me voy a venir aquí a echar flores pero si soy muy responsable yo no puedo deber dinero por eso no le debo a nadie porque yo prefiero quedarme sin comer y pagar si yo debo entonces para mí eso es indispensable ser muy responsable eso lo era de mis padres queridos ambos son así mami papi si ven este vídeo muchas gracias otra cosa que tal vez no sabían sobre mí es que usted brises si puse brises de esto el alambre ese plateado por dos años la verdad no tenía mis dientes pero no lo tenía para adelante no lo tenía uno encima del otro no lo tenía no yo quería en ese momento como mejorar un poco mi sonrisa en ese tiempo no conocía yo lo que era el diseño de sonrisa y eso entonces yo me puse raíz como para echarlo un poquitico más para atrás y que se dieran así como se ven ahora pero si usted países por dos hermosos años como comprenderán chicas este canal es de belleza y por lo tanto tengo que decirles que yo amo todo lo que es la belleza el fashion transformarse ponerse bonita hablar en cámaras desde que tengo uso de razón desde que tengo su razón entonces ya te sabe por qué tengo este canal de belleza que yo tengo tatuajes bueno a lo mejor los tengo y ustedes no lo pueden ver la verdad es que no soy virgen bueno mi piel es virgen no tengo ningún ningún tipo de tatuajes en mi piel en mi cuerpo estoy totalmente limpiecita mi piel pero me encantan me encantan me encantan los tatuajes me fascinan se ven cute o sea ciertos tatuajes y si se ven muy lindos pero aún no me he hecho ningún tatuaje en mi cuerpo y yo como que merezco un premio preso yo soy dominicana 100% de pura cepa padre madre abuelo tío primo todos somos todos somos dominicanos nacidos allá y si soy dominicana plátano power en las penas otra cosa que no sabían de mí a lo mejor es que me encanta bailar si a mí me encanta muchísimo bailar no tanto como vamos a salir a bailar me gusta escuchar la música aunque sea sentada yo no puedo escuchar ningún tipo de música porque alguna parte de mi cuerpo se tiene que mover ya sea la cabeza el pie o sea si estamos en un lugar un poquito más tranquilo pero algo tengo yo que estar haciendo se escuchó así un dembow una cosa una bachatica yo amo la música sin distinción de géneros tengo una niña por si no lo sabían soy madre primeriza pero de una niña que ya tiene cuatro años y se llama madison nayan garcía batista y nada yo cuando salí embarazada yo le pedí a dios por favor dame una niña yo yo acepto cualquiera que tú me manté una nena un nene una niña un niño pero yo quiero una niña primero por favor y diosito bello precioso me lo concedió y hablando de diosito bello que me lo concedió soy creyente en dios total y absolutamente yo creo fielmente en dios en su palabra en su promesa en su amor en que existe soy criada bajo la y crecí y crecí bajo la religión católica a lo mejor no soy la más o la mejor católica del mundo no llevo las cosas como deberían de ser pero sí creo fielmente en dios como muchas de ustedes de las que me están mirando los que me están mirando este momento yo soy amante del café amo el café pero no se crean que eso fue como toda mi vida yo nunca bebí café yo apenas comencé a tomar café algunos seis años atrás no algunos diez años atrás si yo no tomaba café de niña ni de adolescente no yo tomé café comencé a tomar café ya luego de adulta y amo el café ya sea frío caliente con hielo sin hielo cappuccino frappuccino todo lo que tenga café me encanta y me hace me emociona mucho observar los animales cualquier tipo de animal me gusta observarlo ver su comportamiento soy muy amante a eso se ata las hormiguitas cuando están caminando así infinita me gusta mirarla y eso me entretiene muchísimo los pajaritos que si se posan por aquí cerca de la casa que siempre hay muchos animalitos las ardillas a mí me gusta observar el comportamiento animal más así en persona hay muchos programas en discovery channel y todo eso pero me gusta verlo en persona te digo que hasta las hormigas puede durar horas mirando su comportamiento cómo se comunican entre sí cómo camina o sea me encanta el comportamiento de los animales y los animalitos no obstante eso que me encanta el comportamiento de los animales y me emociona ver cómo cuando se comportan y hacen cosas increíbles yo le tenía fobia o sea es otra cosa que no sabían de mí cuando era pequeña y le tenía fobia a las vacas si a las vacas le tenía fobia y eso es muy extraño porque ustedes dirán una persona que creció en la ciudad puede que le tenga miedo a las vacas pero yo que la vaca la parqueaban en frente yo tenía pavor a las vacas un día fuimos a la montaña de excursión la familia completa y todo eso y vamos por un sendero bien finito así y había como unas cuantas vacas así que la tenían ahí alimentándose de la hierba y eso y yo cuando vi esa vaca yo me iba a tirar por el barranco yo prefería tirarme a cruzarle por el lado a una simple vaquita pero ya no se me quitó yo fui a una audición de nuestra belleza latina si yo audicione para el programa de univision nuestra belleza latina el segundo año luego de haber ganado a alejandra espinoza me acuerdo yo que hice mi filita en nueva york cogí un taxi desde el bronce hasta manhattan y me acuerdo yo un club muy famoso se llamaba el copacabana allá fui yo chicas y no pasé a nada hice mi fila y me tocó el número 666 será por eso que no me dio suerte y no me llamaron pero bueno qué bueno que no pase nada porque la verdad yo no estaba preparada en esos momentos para participar en un programa de televisión de esa magnitud y creo que ni ahora aún lo estoy otra cosa chicas que ustedes no sabían de mí que me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con la parte trágica de la historia lamentablemente lo que fue el holocausto siendo películas documentales todas las cosas que tienen que ver con la vida real lo que sufrieron esas personas el diario de anna frank esa película me gusta muchísimo me interese mucho y no me cabe mi cabeza como un ser humano como el señor ese no voy a mencionar su nombre aquí fue capaz de hacer tanta maldad en el mundo así que eso me llama mucho la atención ovnis sí que si creo en ovnis bueno no es una pregunta que ustedes que me han hecho porque verán el tag es yo diciéndoles cosas sobre mí que a lo mejor ustedes no sabían pero yo sí yo creo que existen ovnis objetos voladores no identificados o vida fuera de este planeta tierra definitivamente los ovnis o otras especies existen y no crean que ya dije anteriormente que creo en dios y que creen ovnis no es un contra es puede que sea para muchos un contraste pero para mí no lo es yo creo en dios y creo que existen ovnis y para mí todo lo que está creado bajo el cielo bajo el universo es por la mano de dios si existen ovnis es una raza simplemente que nosotros los humanos no hemos descubierto o por lo menos no nos dan a entender que existen otra cosa que no saben de mí es que como absolutamente de todo pero no desde ahora desde pequeñita yo era la niña más rara que me encantaban los vegetales el brócoli el cilantro todas esas cosas verdes yo me la comida con un gusto y aún me siguen encantando me encanta muchísimo no soy mañosa para comer como absolutamente de todo gracias a dios nada más soy delgada pero como bastante y hablando de comer me gusta mucho la pasta me gusta mucho el arroz y la fría habichuela o frijoles pero mi comida favorita es la mexicana si yo mi otra vida como que era mexicana mis chicas mexicanas que me miran por aquí saben de qué les hablo me encanta me encanta la comida mexicana me encanta ir a restaurantes mexicanos pero la comida auténtica mexicana o sea me gustaría algún día ir a méxico y pararme en los carritos de la calle y comer sus tacos las quesadillas las gorditas el pozole la comida mexicana es lo máximo al igual que mi comida mi comida es lo máximo por aparte de mi comida dominicana el arroz la habichuela la carne pero la comida mexicana es mi favorita aparte de mi comida típica dominicana mi licor favorito es el tequila nada mejor que unos buenos chats de tequila para entrar en ambiente para aflojar los nervios para sentirse relax todo con moderación chicas por supuesto soy la menor de tres hermanos mi hermana mayor mi hermano del medio que en paz descanse y yo soy la bebecita el miral de la casa otra cosa más chicas es que yo sueño con ir a grecia o sea me dicen un destino turístico que te gustaría ir muchos podrían ser pero yo quiero ir a grecia si a santorini yo quiero yo quiero ir allá y tirarme esa foto así en 13 entre esos hoteles que se ven todos como hechos de piedra pintados de blanco y ese paisaje de aguas azules me encantaría ir a grecia si está en mi lista de destinos turísticos otra cosa que no sabían de mí es que yo soy muy curiosa chicas que soy muy curiosa no entró medida ni que opinen todo pero soy curiosa entonces me causa mucha curiosidad estos son cómodos en uno les voy a decir que soy muy curiosa casi mente con una con todas las cosas pero me causa también mucha curiosidad lo que son las pirámides de egipto si me causa muchísima curiosidad porque tampoco me cabe en mi cabeza que el ser humano pudo haber hecho esas grandes estructuras entonces documentales películas todo lo que tiene que ver con las pirámides de egipto me gustaría ir allá por cierto me gustaría ir a conocer las pirámides de egipto pero si me causa mucha curiosidad las pirámides mi deporte favorito es el voleibol me encanta el voleibol desde que era pequeñita lo jugaba bastante en los equipos de la escuela en los equipos de la comunidad cuando iba a la playa aunque no conociera las personas que estaban jugando y cabe otro ahí me metía yo a jugar y yo podía durar un día entero ponerme morena solamente dándole ahí jugando voleibol tal vez no soy la mejor del mundo pero me defiendo la matemática y yo somos enemigas lamentablemente chicas ustedes pueden ver aquí una chica que se sabe pintar el pelo que tal vez puede hablar un poquito bien porque no te digo que en historia que en español fue muy buena pero en matemática la verdad no sé si yo pasé por matemática o la matemática pasó por mí no no nos comemos un plato de comida juntos la matemática por un lado y yo por otro no 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 trabajos chicas les voy a contar todos los trabajos que he hecho aquí en eeuu yo he trabajado de todo en este país yo tengo 14 años en este país y he trabajado chicas en primer lugar trabajé en un mcdonald's y casi todo cuando estamos jovencitos llegamos aquí trabajamos un mcdonald's la madre dos meses pero trabajé en mcdonald's y me comía todos los chicken nuggets trabajé también en una óptica en una óptica en donde los doctores ahí tenían sus pacientes yo trabajaba en el área de ventas de los lentes le tomaba las medidas también a los pacientes con unos doctores americanos hay en manhattan si trabaja en una óptica luego trabajé en un restaurante en el cánter de un restaurante dominicano sirviendo comida mangúas robo archuela mira muy bien porque me daban buena propiedad trabajé también como mesera no solamente en un restaurante restaurant discoteque que eran las dos cosas en uno servía comida y servía bebida o sea que fui mesera y mira también sumamente bien trabajé también limpiando chicas yo trabajé limpiando bancos eran los capital ones si esta agencia de limpieza que me contrató yo trabajaba para ellos y yo luego que cerraban el banco yo tenía una llave entraba me laqueaban y ahí muy tranquilita yo me tomaba mi tiempo le pasaba las aspiradoras windows limpiaba los baños y todo eso sí yo trabajé limpiando aquí también trabajé también en un daycare como asistente a la gerente a la doña del daycare cuidando niños en un daycare de niños muy chulo muy chulo muy chulo cuidar los pequeñines y si tomé mi training de en ese tiempo de primeros auxilios y todo eso lo que requería el gobierno y me gusta bastante eso es un muy buen negocio tener un daycare otra cosa también que trabaje aquí en este país a ver que no se me vaya ninguno trabajé en boutiques de mujeres en tiendas trabajé en una tienda o una boutique para mujeres trabajé luego chicas en una tienda de ropa y de zapatos mayormente para hombres pero de ropa atlética deportiva todo lo que tiene que ver con nike jordan adidas fila true religion todas esas marcas esta tienda se llama civilized nation hay y la hija y yo si están viendo este vídeo trabajé por mucho tiempo me gusta trabajar en mucho y nada en esta tienda irán personas muy importantes chicas a pesar de que la tienda queda prácticamente en el quiero y la gente muy importante a comprar ahí sus pintas su ropa y va víctor cruz el jugador de fútbol americano que por y cual allá iba es allá iba también el rapero jing jong fer y wap y vaya inclusive cuando no era famoso y nada por el estilo él iba a la tienda yo lo atendía y mira ahora es multimillonario ahora no tengo en la mente quienes más iban allá pero iban muchas personas famosas y nada a veces yo tenía gente que era famosa y ni sabía que era famosa pero un ambiente muy muy chulo de trabajar y trabajé también chicas como el gerente de ventas o manager de ventas en una mueblería estas mueblerías que son como freinds one mueblerías que se rentan y venden todo tipo de electrodomésticos del hogar o sea yo te amueblaba una casa completa y tú solamente me daba un mínimo down payment ya me entraba en la área de ventas era manager de ventas de esa mueblería y eso fue ya hace cuatro años y este fue mi último trabajo saliendo de la casa ahora trabajo aquí para ustedes en youtube tengo una relación una relación muy bonita una relación amorosa con una persona especial muy buena que me ha dado lo más importante en esta vida que es mi hija el papá de mi hija se llama james lo pueden conocer como james garcía es cantante de música urbana y bueno hace eso aparte de su trabajo normal pero sí síganlo por allá si quieren james garcía es el padre de mi hija y tenemos una relación muy linda de vamos a cumplir este año ya 10 años juntos mi actor favorito de habla de habla inglesa es will smith me encanta will smith desde que yo era adolescente cuando veía the prince of valer que lo veía en mi natal país república dominicana el programa el show se llamaba en español el príncipe del rap en inglés es the prince of valer y amo ese actor él se desdobla como actor te hace reír te hace llorar tú te metes en el personaje con él en las películas de acción también muy bueno entonces will smith mi actor favorito y mi actor favorito que habla español es este español valga la redundancia porque es de nacionalidad española se llama mario casas me encanta él también muchísimo me encanta la bachata así bachatera y que como buena dominicana me encanta el merengue de la salsa y la bachata también me encanta muchísimo todas sin excepción viejas nuevas clásicas pero muy especial las bachatas de aventura la aventura romeo santos aventura mis bachatas todas favoritas yo te puedo escuchar todos los álbumes de ellos corrido un día completo y soy feliz otra cosa que no sabían a lo mejor de mí pero si me sigues en instagram a lo mejor si sabes eso porque vivo posteando siempre en los stories que yo estoy haciendo en cuanto a la comida si me encanta cocinar me fascina cocinar yo lo hago con el corazón me lo disfruto no es que yo llegue a tu casa y tú me dices como te gusta cocinar venga cocinar tanto así no tanto abuso pero me gusta cocinar para mi familia que se sientan bien comiendo lo que yo hago tal vez no soy la mejor cocinera la que tenga el mejor sazón pero sí me gusta cocinar yo soy de las personas que no me gusta hablar mucho por text message no 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 tú me tiras por whatsapp por texto y yo te voy a responder rápidamente por voice note el voz no vino a cambiar mi vida yo me desespero yo no puedo tener una conversación por texto yo te puedo responder tú me dice hola y hola cómo estás pero ya tú me preguntas otra cosa yo me desespero y te digo tal y tal cosa porque siento que es mucho más fácil que estar escribiendo así que muchas personas que me siguen que me hacen una pregunta por texto en el bien y yo aunque no las conozcan bien y eso yo rápidamente les respondo por notas de voz porque me siento más libre de hablar porque yo hablo mucho como pueden ver cómo comprender yo hablo súper rapidísimo eso no se lo puse en este tag de 50 cosas sobre mí porque ustedes ya saben que yo hablo rapidísimo entonces para qué decírselo si ya lo saben otra cosa que a lo mejor no sabían de mis chicas es que ustedes pensarán a lo mejor que yo me paso viendo en youtube porque yo consumo mucho youtube mi red social favorita es youtube que yo vivo viendo vídeos de belleza de maquillaje de moda si me gusta eso esta vez como un 30% algo que no sabían de mí es que me gustan mucho los temas de teorías teorías conspirativas todas sin excepción vivo viendo vídeos acerca de eso documentales y no voy a abundar mucho acerca del tema porque es un tema muy extenso y sigo mucho de esos canales sigo atrás sigo a el nuevo amanecer y ese tipo de canales estoy suscrita y tengo esa campanita de notificación activa porque esos son los canales que a mí más me entretienen y no está de más saber mucho yo soy muy curiosa y si no le gustan esos temas chicas les recomiendo que muchas cosas en el mundo que a veces no sabemos que existen o que pueden pasar y estamos a veces vendados y nada de eso no se trata este canal pero si me gustan mucho los temas de teorías de conspiración me divierten me entretengo y abro mi mente creo también firmemente en el karma bueno dios y creen dios pero el karma como dicen de que si tú haces algo malo por eso que tengo mucho cuidado al hacer las cosas mal hechas porque siento que todo lo que tú haces mal se te devuelve para atrás el doble o hasta muchísimo peor entonces pues es bueno saber dónde uno pisa o cómo uno pisa chicas porque tarde o temprana todo se paga de la forma en cómo tú actúas de esa forma se te va a regresar a ti en la vida muchas cosas otra cosa que no sabían señores es que yo este canal de youtube no me salió de un día para otro porque voy a ser youtube porque todo el mundo está haciendo youtube si se podrán ver si se entran a mi youtube a la información verán que este canal está habilitado desde el 2013 o sea desde ese tiempo yo quería hacer vídeos para youtube y por eso cree en mi canal desde el 2013 pero nunca subí un vídeo yo solamente tiene el canal y para darle likes y para comentar y no fue hasta finales del 2018 ya 2019 prácticamente cuando subí mi primer vídeo youtube es para mí es un sueño siempre he querido hacer vídeos para youtube es una plataforma que te abre muchas puertas en la que te puedes expresar en la que puedes hacer algo que te gusta y a lo mejor no tenías la oportunidad en cierto momento de tu vida entonces si esto no es de ayer del 2018 no yo tengo muchos años y luego postergando que tengo que ponerme a hacer vídeos tengo que ponerme a hacer vídeos y no me ponía a hacer vídeos porque siempre esto me había quejando de ciertas cosas hasta que vi chicas un vídeo en instagram de una chica muy linda que no tenía manos y tocaba el violín pero tocaba el violín de una manera excepcional magistral y yo dije wow yo comí dos manos y esa chica ella tocaba el violín no sé si era con una pierna que agarraba de un lado y con la boca agarraba el palito y tocaba así el violín una cosa magistral y cuando yo vi ese vídeo yo me inspiré y dije y uno what con lo que yo tengo yo voy a comenzar a grabar mi primer vídeo de youtube y no me importa nada porque a veces es mejor hacer en el momento las cosas que quieres hacer antes que se convierta en las cosas que te hubieran gustado hacer y nada estamos aquí echando para adelante así que no se olviden de comentar suscribirse dale like y sobre todo compartir mis vídeos para que crezcamos juntos y ustedes vean mi crecimiento y todo esto otra cosa que no sabían sobre mí es que mi madre es que la tengo anotadas así tengo todas en mi cabeza pero no la tengo en el orden y así entonces para y acordándome mi madre es maestra de profesión es licenciada en pedagogía mención administración de centros educativos y actualmente trabaja en eso en la administración de centros educativos en escuelas y mi padre es administrador de un almacén de provisiones y mi hermana mayor es doctora en medicina y es nutrióloga o sea con especialidad en nutrición clínica nutrióloga clínica ya las más familia otra cosa que no sabían sobre mí voy por el 30 y pico verdad bueno los números van a ir por ahí son 50 cosas otra cosa que no sabían sobre mí me voy a echar flores como dicen los mexicanos yo sí me voy a la calle misma yo soy muy muy servicial esta pregunta yo cuando estaba haciendo este táctil ya no encontraba que más sobre mí yo le pregunté a mi esposo ve dime algo sobre mí está haciendo el tag sobre 50 cosas que eres muy servicial y aunque déjame ponerlo verdad si soy muy servicial y eso siempre él me lo resalta a veces hasta llegó a confundir o sea llega un amigo de mi esposo yo lo trato bien y yo no puedo ver una gente que llegue a un sitio sin ofrecerle un vasito de agua un vasito de jugo que es una servilleta siéntate aquí pero siéntate descansa yo soy así y eso también generado de mis padres ya soy muy servicial me gusta el chocolate pero no como todo el mundo yo no doy un peso por un chocolate yo como chocolate si me lo regalan me encanta lo disfruto blablabla el chocolate que yo compro es el dark chocolate me encanta el dark chocolate si es posible 90% cacao ese chocolate que nadie le gusta que es súper amargo si yo ese sí lo compro lo meto en la nevera porque me gusta que está así bien crujiente y cuando no encuentro lo que pica en la noche y aparte muy saludable tiene poca azúcar y es bien energético y un como se dice un antioxidante pero más que eso es que me gusta me encanta su sabor a chocolate puro así amargo me encanta otra cosa que voy a decir sobre mí es que soy muy directa muy honesta a lo mejor no sea muy buena esa parte porque en ocasiones de mi vida eso me ha costado mucho a veces hay personas que no le caigo bien por eso pero yo prefiero no caerte bien por yo soy yo por yo ser directa y honesta a yo caerte bien por aplaudirte todas las cosas porque simplemente salir de ti no si tú me preguntas algo yo te voy a hablar con sinceridad si no te voy a hablar con sinceridad yo mejor me quedo callada soy directa honesta siempre y cuando yo no te falta el respeto toma por seguro que te voy a decir las cosas como yo pienso que son yo esté bien o esté mal chicas yo soy una mujer que se estresa cuando ve regueros si yo soy muy organizada muy limpia no en exceso lo normal no soy la persona más limpia y organizada del mundo como hay otras mujeres pero me estreso si veo regueros si veo las cosas sucias entonces por tanto tengo que mantener todo limpio e impecable para que mi cabecita no se estrese porque asiento como están los regueros y la sociedad así mismo se pone mi cerebro entonces por eso trato de mantener mi entorno lo más organizado posible para yo no volverme loca ok como les dije tengo 14 años viviendo aquí en los eeuu ahí hay una pequeña historia de cómo me hice ciudadana norteamericana ya en ese vídeo digo que tengo 13 años viviendo aquí porque ya fue el año pasado que lo subí ya cumplí 14 años viviendo aquí entonces si no han visto este vídeo vayan a verlo es muy interesante le doy tips y trucos y les muestro un poco de mi historia como me hice ciudadana norteamericana pero en lo que he vivido en este país desde que llegué de mi natal república dominicana la tierra del merengue y la bachata entonces yo viví primeramente en el bronx new york viví por mucho tiempo ahí del bronx new york me mudé ya después que me casé con el padre de mi niño a new jersey entonces bronx new jersey y ya luego aquí en la florida pero la mayor parte del tiempo la vivía ya ya batallé mucho con el frío con la nieve y todo eso y ya aquí estoy ahora en un clima más tropical por ahora no sabemos luego a dónde nos llevará el destino mido 5 pies 7 pulgadas o 5 pies 6 pulgadas la verdad chicas yo no sé diferenciar mis documentos todos dicen que son 5 con 7 pulgadas pero yo me medí un día y dice que son 5 con 6 aunque yo me veo como 5 con 7 pulgadas yo me veo más alta de lo que soy es porque tengo las extremidades larga las piernas los brazos o 5 con 7 pulgadas 5 pies 7 pulgadas es mi estatura otra cosa que no sabían de mis chicas que a lo mejor se van a encontrar extraño porque me ven aquí en las redes sociales y es que yo no tengo facebook y nunca he tenido facebook nunca he tenido facebook nunca he hecho un facebook nunca he abierto un facebook o sea que si ustedes ven una dilcia dilcia batista o dilcia clan esa no soy yo nunca he hecho un facebook y por el momento no pienso abrirlo no sé por qué yo soy así de sencilla yo soy cuando las cosas me laten yo no hago las cosas porque todo el mundo las vaya a hacer otra cosa que no sabían de mis chicas esta cadenita que está aquí que dice álex no es el nombre de mi esposo no es el nombre de mi hija porque se llama madison no es mi nombre a lo mejor se preguntarán muchas chicas que siempre llevo esta cadenita aquí siempre en mi cadena que no me quito puede que me la quita en alguna ocasión pero siempre la llevo es el nombre de mi hermano álex que falleció solamente me llevaban dos años entonces una manera de de llevarlo aquí conmigo mi hermanito de padre y madre que somos los tres y bueno ya él se fue con papá dios al cielo y por eso es que llegó esta cadena con su nombre él se llamaba o se llama porque para mí está aquí edward alexander entonces por eso es el álex porque todo el mundo lo conocía como álex tengo cuatro piercings en esta oreja 1 2 3 4 y tenía 5 porque tenía otro aquí no sé si se va a poder ver la marca ahí tenía un piercing que era como el que no se pone en el ombligo que entra y sale quedaban dos bolitas pero mi piel como que lo rechazó porque le puso un arete de oro y luego todo pero me encanta quiero volvérmelo a hacer aunque sea de los que se atraviesan solamente para atrás y de este lado tengo también tengo tres pero solamente utilizo uno y también tengo el piercing del ombligo pero el cual ya tampoco utilizó desde el momento en que supe que estaba embarazada de mi niña madison me quité el piercing sin tener barriga grande ni nada yo simplemente me lo quité di a luz a mi niña me lo pude haber puesto otra vez pero nada ahí está la marca no me trato ningún hueso nunca me he enyesado ni nada de eso gracias a dios pero si me dieron puntadas me caí tratando de agarrar una bicicleta y me rompí aquí una herida bien pequeñita pero bien profunda y me dieron tres puntadas lo lindo del caso que mi mamá me llevó al hospital a coserme como siete horas después de yo haberme roto esto aquí porque ya no estaba en casa y cuando ya llegó y me encontró así dijo mi papá porque dejaste la muchacha se ya salió corriendo mi amor me llevo al hospital y me cosieron ahí yo siempre he sido muy saludable chicas desde que tengo uso de razón conmigo no cogieron lucha llevándome internarme el médico la clínica me da una gripe cita una fiebre cita un mal día y eso es todo chicas lo que sigue adquirido después de adulta también es como alergias más cuando estamos en tiempo de polen y eso y cuando un olor muy fuerte se me entra en la nariz o de una manera inesperada y me pongo estornudar y estornudo hasta cinco veces repetido pero siempre tengo mi pastillita antialérgica y ya pero soy muy muy saludable gracias a dios será porque he comido de todo desde pequeña y tengo las defensas bien bien buenas bien altas como les dije tengo una niña de cuatro años y otra cosa que no sabían a lo mejor de mí es que mi ti mi niña la tuve por parto natural no me hicieron cesárea siempre lo quise desde el momento uno que sabía que iba a tener que yo quería hacerlo así como las meras meras tuve la posibilidad no se me complicó nada porque otras chicas que quieren y a lo mejor se le complica y no pueden y tienen que hacerle cesárea pero gracias a dios batallé o batallé duré 24 horas y nada de nada pero al final tuve a mi niña por parto natural y otra cosa que a lo mejor ustedes no sabían de mí yo no sé la más seria ni la más santa del mundo pero no me gustan las malas palabras no no me gustan no no le puedo decir que nunca ha dicho malas palabras en mi vida hay momentos en que uno se molesta y se llena de ir a una discusión o algo y puedes decir sus malas palabras pero usar las malas palabras y como tan a la ligera en la que tenía en la cotidianidad no me gustan me da una comilla como decir las palabras maldichas en malas palabras no hablar perfecto sino decir malas palabras no porque todo seas de decir malas palabras tú no vas a ser mi amigo yo te voy a apreciar igual o mi amiga no hay problema por eso tú no me vas a caer mal pero es algo que no sabían de mí no me gusta y no me gustan y punto si tú las dices lo respeto pero no me gustan las malas palabras y si no me equivoco chicas ahí van 50 cosas sobre mí si hay una cosa que no lo dije en este vídeo que a lo mejor ustedes están esperando que dijera pregúntenme lo hay en los comentarios ya los comentarios están abiertos para que escriban entonces qué vamos a hacer si quieres saber otras cositas más sobre mí escriban en los comentarios sus preguntas y podemos que puede que hagamos una segunda parte de este vídeo o puede que hagamos el vídeo de cosas que suponen ustedes de mí verdad porque aquí hubo muchas flores muchas cosas pero escríbanme en los comentarios puede que yo haga otro vídeo respondiendo sus preguntas acerca de cosas que quieren saber ustedes de mí porque yo no todo en este vídeo lo dije si te gustó este tipo de vídeos te pido por favor que me des un grandioso like eso me motiva muchísimo para seguir haciendo más vídeos como estos y como los que he hecho anteriormente ahí les voy a dejar una lista de reproducción de mis vídeos del canal maquillaje moda belleza estilo de vida y todas esas cosas sígueme en instagram que me puedes encontrar como dice y nada suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y pícale a la campanita para cuando yo vuelva a subir otro vídeo youtube te aviste eso es todo por el día de hoy no se olviden de cultivar la belleza del alma que eso es lo realmente importante y nos vemos en un próximo vídeo